Bueno mi gente bonita, estamos aquí en esta parte de aquí de Horno Sonora Está muy bonito el fondo, pero a que no saben qué les voy a decir ahorita A ver, mi estimado el hijo del Chaca, aquí se tomó una foto en una ocasión para la portada Para que nos enfoque aquí a mí, a su rueda Para la portada de un disco ¿A poco? Sí, no recuerdo bien si fue donde venía el huérfano o la sana, era un disco de corridos Y aquí fue donde se hizo la foto, que la cruz estaba un poquito más enterona, aquí fue la portada ¿Y esta cruz salía en la...? Sí, en la portada De hecho, es casualidad porque el sol estaba igual que ahorita, se alcanzaba a mirar así como que se estaba metiendo el sol Oye, tu papá tenía grandes amistades con Valentín Elizalde y con otros artistas, con cuáles veías que convivía mucho Pues fíjate, a mí me tocó convivir con Eliseo Robles, con Lalo, Lalo Mora, con el cachorro, con Valentín, Valentín Elizalde, se le llevaba mucho con Juan, Juan Leyval de la Brisa Sí El señor, ¿no? Ya falleció Y pues con mucho, ¿no? Como se le llevaban, ahora sí que como decimos nosotros, se trompezaban por las carreteras pues trabajando Trabajando en diferentes plazas Y pues tenía muchas amistades Sí Hablando de los músicos Entonces tu papá nació en este pueblo de... este es el pueblo de Hornos Sonora Aquí es Hornos, sí, aquí nació Ajá Bueno, sí, en sí nació en un ranchito que está para allá, ¿no? Ajá Es un ranchito literal de una casa Pero pues aquí estudió y aquí fue donde... donde se crió, entre comillas, porque también de... pues desde Plebe se fue para el otro lado Ah, ok, ok Él le batalló mucho desde pequeño Sí, batalló bastante Ajá No, pues la historia de... de... Sergio Vega, el chá que ha platicado con su hijo Hoy te la vamos a mostrar, este... una de las pistolas pues que llegó a tus manos ¿Cuáles son las canciones que más te piden de tu papá en las presentaciones? Fíjate que me piden mucho, por ejemplo, me piden mucho el corrido del ayudante Me piden... ¡Échese la del ayudante, compa! ¡Eso! ¡Eso! El corridón Claro Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Ahí vamos, Rito Ahí nomás, ahí nomás para las cocas El corridón del ayudante El corridón para el señor Arturo Arturo Beltrán, sí, pues el ayudante Arturo, nuestros respetos para todos esos personajes Este... pues que es el himno de tu papá dentro de los corridos Sí, la verdad la gente, pues hasta... fíjate, hasta la fecha lo siguen pidiendo Y no nomás a nosotros, yo lo he escuchado a muchos grupos De hecho por ahí oí un... un dueto, fíjate, del fantasma que... que lo estaba cantando, ¿no? Y entre otros, pues muchos grupos me ha tocado escucharlo La gente lo... lo sigue pidiendo Hay un corrido que también dejó tu papá alineando cabrones también También es Arturo Buenísimo ese corrido Muy bueno, sí, tenía muchos corridos buenos ¿A tu papá le gustaba componer más corridos o canciones? Fíjate que compuso canciones, ¿no? En cuestión de corridos no... no... no los compuso Él los componía... Freddy, mi tío Freddy, mi tío Juan Ajá Él se los pedía y ellos lo hacían Ah, mira Ellos son los que se lo componían Y tu papá venía seguido aquí al pueblo cuando no trabajaba ¿Qué hacía? Menearse las vueltas ¿Qué hacía aquí en Horno, Sonora? Aquí, Margarito, fíjate que le gustaba mucho venir a pasearse De hecho... Ahorita vamos a caminar por acá para que la gente mire acá de fondo Gracias allá En algunas... algunas veces trajo lavanda para acá Se subía aquí al cerro O había esas que estaban abajo para el lado de la plaza Ajá, poco aquí sonaba lavanda Sí, sonaba lavanda Ajá Y... como tenía rancho aquí le gustaba mucho pasearse aquí Se miraba seguido, ¿no? No era... no es nuevo eso Ajá Y la gente sí... le pedía la foto Él ayudaba a la gente del pueblo ¿Cómo era en su persona? No, muy buena gente Ajá De hecho me tocó una vez en... en estas fiestas de Navidad Ajá Si mal no recuerdo fueron como unos... Unas 15 entre vacas y toros que mató Ah, ¿en serio? Para repartirle a la gente Qué bonitas anécdotas Le repartió a toda la gente del pueblo Para que tuviera para hacer tamales de 100 En Año Nuevo y Navidad En Año Nuevo y Navidad Entonces la gente sí lo buscaba Para pedirle alguna ayuda, algún apoyo cuando él venía por acá Sí, no, sí, sí ayudaba, ayudaba bastante Ajá, ¿no se escondía? No Ajá No, pues aquí era común Margarito mirarse Pues más que nada entre semana, ¿verdad? Porque entre semana cuando no tenía trabajo aquí Ajá No mirabas que pasaba por un rancho que tenía para aquel lado O para este lado Aquí atravesaba el pueblo cada ratito De hecho tiene... Pues dejó bastantes amigos, ¿no? Gente mayor que... Que cotorreaba mucho con él ahí Sí, me imagino Muy buen... Muy buen rollo ahí Hacía las... Pues la fiesta, las borracheras que... Cotorreando con ellos Pues mi gente bonita Sigan las páginas oficiales El Instagram, el YouTube El Facebook Como El Hijo del Chaca El Hijo del Chaca Todas las redes sociales ahí están Ajá Así como El Hijo del Chaca Eh... Las canciones románticas ¿Cuáles son las que más te gustan a ti de tu papá? Pues a mí me gustan todas ¿Todas? Todas, no tengo... ¿Una preferencia? No, 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 todas Todas me gustan Ajá De hecho yo las escucho seguido Ajá Las escucho seguido porque... Pues no... A mí en lo personal no me enfadan, ¿no? Son canciones bonitas ¿Albien algunas canciones preferidas para tu papá que decía? Las que más le gustaban a él Sí Pues... Igual le gustaban todas, ¿no? Pero... Se identificaba mucho con quién es usted Con... Cuando el sol salga al revés Le gustaban mucho De hecho también agarraba Señores ya mayores que son músicos Son de ahí del pueblo Para que le tocaran, ¿no? Le tocaran muchas canciones viejitas Le gustaban mucho la canción... Las canciones viejas Y pues los señores mayores son los que se las sabían Son los que lo acompañaban En las borracheras que tenía Aquí arriba se subía mucho ¿A este cerro era? Sí Para que le enfoque así, amigo Este... Este cerro aquí está en lo alto Entonces de aquí de... De aquí de Hornos Y aquí es donde venía entonces A dar la vuelta Sí, aquí cotorreaba Ajá De hecho cuando había fiestas también Que había baile Si no... Si no traía trabajo Era segurito que aquí lo iba a saber Que lo iba a saber también cotorreando A veces que se ponía a bailar también en la plaza Ahí con las muchachas ¿Le tocó cantar aquí a Sergio Vega también a tu papá? Pues en sí, en sí Los últimos años no Antes sí O sea cuando recién empezaba Sí Sí, sí le tocó De hecho allá del andito hay otro pueblo Se llama Buenavista Ajá Ahí también le tocó Una boda Entonces le gustaba mucho el campo Las vacas, la agricultura ¿Qué es lo que hacía tu papá? Sí, sí Sembraba alfalfa Sembraba maíz Pues más que nada Lo que se sembraba era alfalfa Alfalfa Alfalfa, trigo una y otra vez Porque pues la alfalfa era para el ganado Sí, sí, sí Era muy indispensable Y era lo que más sembraba Ok Ahora sí mi gente bonita Pues van a decir ¿Dónde está la pistola de Sergio Vega? Pues se las vamos a mostrar aquí Para que Él era amante de las armas tu papá Sí, le gustaba Siempre andaba armado Siempre andaba armado Ajá Sí, le gustaba mucho Bueno, le gustaba mucho ¿Cuáles eran las preferidas? Pues casi siempre la Super Ajá La Super le gustaba mucho De hecho tenía algunas ¿Tenía su colección de armas, de pistolas? Pues no tanto colección Pero sí tenía Que yo recuerdo haber tenido como unas siete ¿Siete? Pero toda Super Ajá Pura Super Le gustaba mucho De hecho fíjate Tengo como unos 15 días Mi papá le regaló una pistola a un amigo de él A un amigo que Pues muy amigo ¿No? Sí Y cuando mi papá falleció Al tiempo Me tocó verlo ya como a los dos años En una vagancia En una fiesta Me tocó verlo Y me comentó Me dijo ¿Sabes qué? Tu papá me regaló una pistola Y ya estuvimos platicando Y me dijo Esa pistola quiero que la tengas tú Me dijo Que la conserves tú Más que Pues que otra persona El que tiene derecho eres tú Y yo te la voy a dar a ti O sea que esa pistola Tu papá se la regaló a tu amigo A un amigo Y el amigo de tu papá Te la regresa a ti Sí Eso fue Cuando falleció mi papá Como a los dos años Me dijo eso Y así quedó Yo pensé que había sido en plática Y todo ese rollo Pero él se había ido Estaba para el otro lado Y hace poco vino Fíjate De hecho hace como unos 15 días Que lo vi Y me la dio No se la pedí Ni nada De cuándo me lo encontré Y me dijo Oye lo que te dije Y que sabe qué Y ya de repente Al otro día llegó a la casa Llegó a la casa Y me dijo Sabes qué Aquí está lo que Lo que te había dicho Y pues yo La tengo guardada De hecho ahorita la saqué Porque tú me dijiste Mira aquí está Se la vamos a enseñar Esta es la ¿Esta cuál viene siendo yo? Y para los que no sabemos de armas Es una super 38 super Es la Pues era de él Como te digo Ahí se la Ahí está Margarita Y pensar que Que esta arma Pues este Estuvo en las manos De tu papá Pues como en muchos ranchos Como en las sierras En los pueblos Mucha gente de la ciudad También que le gustan las armas Sí que le gustan las armas Es parte de la cultura De un gusto Miren nomás Pues aquí está la La cultura Es un gusto El mexicano Miren pues esta Pistola fue de El gran ídolo De la música norteña Sergio Vega Y de la música De banda también Pues este Aquí la conserva Su hijo Y pues él quiere Seguir su legado Así es que mi gente bonita Siganlo apoyando Por favor Búsquenlo en las redes sociales Como el hijo Del Chaca Ahí para que encuentren Todo su material Todas sus canciones Así que Él va a llegar Hasta donde Dios quiera Hasta donde Dios y la gente Nos apoyen Sí, sí, sí Porque pues la gente Es la que La que lo hace a uno Sí, sí, sí Si la gente no te apoya Pues te quedas donde mismo Pero si te apoya Pues ellos te pueden levantar Hasta Hasta lo más alto Sí, sí, sí Pues muchísimas gracias Por esta bonita plática Recorriendo pues Este bonito pueblo Donde pues Muchos recuerdos Que papá Pues se llevó Hombre, gracias Margarito Gracias a ti Y aquí tienes las puertas abiertas Aquí está tu casa El día que tú quieras venir O que De pasada o algo Aquí estamos a la orden Ya sabes Así va a ser Nuestra amistad Salud pues A el padrino De la sierra Un saludo A José Juan Segura El padrino El JJ Que es mi compañía ¿No? Mi disquera Sí, claro Es la compañía Mi representante Aparte de eso Pues un gran amigo Sí Un gran amigo Que la verdad Yo ya no tenía pensado Entrar en lo que viene Haciendo la música Te habías retirado Me habías retirado Un poquito Sí Hay cuestión de Él te animó De salud Sí, fíjate que platicamos Y pues le volví a entrar Y con el apoyo de él Le dije Bueno pues Si tú estás Si yo entro en el equipo De trabajo tuyo Pues le damos Y así Nos pusimos de acuerdo Ahí llegamos Y Y por ahorita Aquí andamos Gracias a Dios Y a él Por todo el apoyo Que nos ha brindado Y a la gente Pues aquí estamos A la orden A eso mi gente bonita Como dice Vámonos Porque aquí asustan Así decía el viejo Eso Una frase Que queda para la historia Que inmortaliza Pues al gran Sergio Vega Gracias amigazo No hombre Margarito Gracias a ti Y a todo tu equipo de trabajo Saludos a toda la raza Nuestro amigo Rubén De Topson Record Saludos Ánimo Solo queda una R